Música Conoce la nueva versión de Banorte Móvil Ahora es más rápida, más amigable y más fácil de usar Descarga Banorte Móvil Para aclarar eso de los equipos fuera de casa 84 victorias, un empate y 79 derrotas Esto no pasa desde 1983 hasta la semana 11 Pase lo que pase aquí, van a tener récord ganador Siempre pasan cosas raras en la NFL Este año es todavía más especial Y una patada corta, los están obligando a devolver Desde la yarda 9 20, 25 Y ahí se va a quedar No es su especialidad para Chobani, ¿verdad? Devolver pelotas Pero ahí lo tienen Y aquí tenemos al de tres veces, jugador más valioso Y cinco de un Super Bowl En movimiento Chris Godwin Y sigue siendo Fournette Engaño con él ¡Chris Godwin! ¡Totdown! ¡Guacameers! ¡Qué serie! Vean el hombre, el movimiento que es Godwin El engaño que van a hacer hacia el lado izquierdo de la formación Y va a mover a los linebackers Es un pase pantalla con el ala cerrada Un pequeño bloqueo El safety fight en su asignación Me refiero al tacleo El hombre que tiene que taclear es el safety Hay un mal ángulo Escoge ir por fuera Corta muy bien por dentro Godwin Y se va al touchdown Y de marca Brady Contra los gigantes de 5 y 3 Pero dos de esas Tres derrotas Ya saben dónde ocurrieron Sobre todo la del 2007 Primera serie ofensiva Ocho jugadas Tres cuartos del campo Recorrieron en menos de cuatro minutos Ya acabó Oriundo de Las Vegas En el 2018 Sigue creciendo como jugador Will Hernández Daniel Jones no tiene a dónde Bueno no aprovecharon La interferencia de pase El que pudieran estar ahí Con cuatro oportunidades En la zona roja Y van a tener que intentar Un gol de campo Olvidaron darle el balón Quizá a Barkley En un pase pantalla Involucrarlo en esta serie ofensiva En zona roja Lo que dijimos Equipo 32 de 32 En zona roja Y la defensiva es de las mejores Son la décima Permitido solamente 18 Tres dos en 33 posesiones Para un 54% Aquí a tratar A Cano Consiguiendo El gol de campo Tres jugadas 79 yardas Y lleva la mitad del cuarto Como si fuera la mitad del cuarto ¿No? 7-23 Lleva esta serie No puede Disparar Brady Ahora Afuera Sí Bueno vean el trabajo De la defensiva Vean Todos por zona Y tomando a un hombre Cubriendo por zona Pero en el momento En que cae en tu zona Lo tomas Independientemente De que Brady Tiene precisamente Tiempo en la bolsa De protección No hay un hombre Desmarcado Si no se mueve Murphy Nuestro compañero Lo retratan Están trabajando Estaban reportando Bueno Ryan Sukup Para buscar Los tres puntos Triunfó aquí la defensiva Pararon a uno de los mejores Atac Que sí Otra vez Se reporta Como elegible Pase flotadito Touchdown Se había reportado Como elegible Tomas Por segunda jugada Seguida Se escuchó El llamado De Craig Wallstrad Que lo dice físicamente Y lo habla también Bueno Aquí está Del lado izquierdo Él es el extremo De la línea Por lo tanto Puede salir a pase Pero tiene que avisarlo Como dice Lalo Y una desatención De la defensiva De los bucareros Porque Obviamente Pierde un tiempo Hace como si fuera A bloquear Para luego salir Y eso yo creo Que es lo que distrae A la defensiva El que se quedó bloqueando Como que se les olvidó Y Excelente maniobra Los gigantes Hacían No mucho Pero lo solían hacer Con alguien también Él sabe de eso Sabe que Hoy en día Se cuida más Al forback Y él mismo Porque no aceptó Y rola Jones Touchdown Pop Caners Adelante Buen bloqueo Vean el número 65 Ahí viene Uf Fácil Va a tomar al esquinero Que es el que tiene que cuidar Por fuera Pequeño contacto Nada más De Alex Capa Para abrirle el hueco A Jones Poner al corredor indicado Jones es mucho más rápido Que Fournette Fournette Lleva lo más bien Por dentro de los tacles Jones dale ese balón Por fuera de los tacles Para que pueda Llegar a la zona De anotación Saca Poniendo el extra 17-10 Ahora el Giovanni Bernard Y Cameron Breit El ala cerrada Y Touchdown El defensivo Ahí estaba Y Keith Baldwin Obtiene el Touchdown A uno De empatar A Trent Dilfer En temporada y media Sí, sí Impresionante lo que hace Y el pase Qué bien lo pone Ahora La coordinación Que hay de Mike Evans Con Tom Brady Y esa coordinación Tiene que haber En todo equipo Entre el receptor Y coreback El coreback Sabe que va a voltear El receptor Sabe en qué momento Lo va a hacer Y antes de que voltee El balón ya está viajando Para cuando él Le ponga los hombros Al coreback El balón Este casi llegando La capacidad de reacción También del receptor Es bien importante Siempre dependerá Esa posición Del equipo a su alrededor Pase rápido Y no hay mucho Y tienen dos primeras elecciones El próximo año Los gigantes Ahora el tema Es que el próximo año No es una generación De corebacks O al menos Como la de los últimos años ¿No? Hay ahí diamantes Que están en bruto Pero Es para saber Es lo difícil Del draft Que esto es Y Por ejemplo Aquí está Con Brady ¿No? Sí, sí Bueno El draft No dejará de ser Una proyección Nunca una realidad De 40 yardas Ryan Succo Mr. Irrelevant Hablando del draft Cierto El único Mr. Irrelevant Que ganó El Super Bowl Lado izquierdo Es Guerrero Brady Perriman Ganando ¿Qué? Seis Pero es cuarto Down Nueve receptores O nueve jugadores Perdón Ha involucrado Le ha lanzado Tom Brady Esta noche A nueve A quien más Ha buscado Ha sido A Evans Y con el que Ha tenido Mayor efectividad Es con Gronkowski Ocho veces Le ha lanzado Seis recepciones Tiene Ryan Succo Va a buscar Su tercero Oye Que es el segundo Mr. Irrelevant Jim Finn Aquel de los Giants Había sido El primero En ganar Un Super Bowl Y es uno Ese Jim Finn Leí rápido Ahorita Sus datos Uno De dos jugadores Que recibieron Pase de anotación De Eli Y de Peyton Manning Cuando fue La NFL Europa Y que se fue Desplazando De varios lugares De que tal vez La gente No respondía Inglaterra Y Alemania Eran las dos naciones Y sobre todo Alemania Donde más Afición Y bien arraigada Está La afición Con este deporte Estaba el Rainfire Estaba Galaxy Frankfurt Galaxy Estaba también Bueno Los monarcas Estaban de Londres Estuvo por un momento Los dragones De Barcelona Y poco a poco Se fue Después cuando desaparecían Se iban O a Inglaterra O al Reino Unido O se iban también A Alemán Y por ahí también Escuchaba Que el próximo verano Puede regresar XFL Y luego se habla De la USFL El deporte sigue creciendo Expandiendo Aunque no tiene nada Que ver con la NFL Lo que sí es que El equipo de Tampa De otro paso importante ¿No? Hacia adelante 5-0 en casa Más allá del rival Que no tiene la culpa Hició lo que tenían que hacer Con el rival Que tenían enfrente Eso Era un rival El cual podía salir De la mala racha ¿No? De 12 derrotas De manera consecutiva Entre ellas Una semana de descanso Era aprovechar Esta oportunidad Y así lo hicieron Los Tampa Bay Buccaneers Habrá que esperar Contra otro tipo De rivales Interesante Yo insisto Ese partido Contra los Colts Cuando visiten A Indenápolis De acuerdo Y la próxima semana En Donde estaré Donde estaremos Es Washington Frente a Seattle Y le recordamos A Indenápolis A Indenápolis Gracias por ver el video.